Que el Señor Jesús les bendiga, amados hermanos, en esta hora de la madrugada, día viernes, amén. Y le damos gracias al Señor que hasta el día de hoy nos ha sostenido, nos ha fortalecido y nos sigue sosteniendo hoy y mañana y para siempre, amén. Bendito sea el nombre del Rey. Así, mis amados hermanos, aprovechemos el tiempo. Acompáñenme en el libro de Salmos, su capítulo 22, su versículo 1 y 2, donde vamos a ver algo precioso y maravilloso, amados hermanos. El libro de Salmos, su capítulo 22, versículo 1 y 2. Amén. Y así, mis amados hermanos, en lo que usted está buscando la Escritura, le quiero compartir algo para la honra y la gloria de nuestro Señor Jesús el Cristo. Amén. A mi hermano Andrés le había comentado un poquito, amén, pero yo sé que también el pueblo está orando por todos nosotros y le agradecemos antemano sus oraciones, amados hermanos. Ya que días atrás, tiempos atrás, como un mes para atrás, yo recibí una llamada donde se me hacía una acusación de un choque, donde yo nunca estuve involucrado en un choque. Amén. Después, como al siguiente día, recibí una carta de parte de los trabajadores sociales de infantil, amén, que ya después me reporté. Y ellos llegaron a mi casa y me dijeron que en esta casa, o sea, donde yo vivo, se hizo un reporte donde se abusaban niños, se escuchaba gritos de niños llorando, y que en esta casa vivían tantos adultos, etcétera, etcétera. Me dieron toda la información que no coincidía conmigo, pero automáticamente se abrió un caso conmigo en investigación. Al momento un poco me sentí como atribulado, porque después de eso, luego los asegurantes de los carros estaban atrás de mí, preguntándome dónde fue, cuando yo no sabía nada sobre un choque, después esto, luego ellos haciéndome preguntas sobre mis niños y todo eso. Pero le doy gracias a Dios porque todo eso salió a la luz, amados hermanos, salió a la claridad que todo eso, lo que es del choque, lo que es la acusación sobre el abuso infantil, no tuvo nada que ver conmigo, amados hermanos, y lo único que hice es pedirle a Dios que todo salga a la luz. Bien dice la Escritura, lo que todo está oculto sale a la luz, sale a la verdad. Amén. Y toda la gloria y toda la honra es para mi Señor Jesús, el Cristo. Amén. Que todo salió a la luz. Y el caso de la investigación se cerró, el caso de la investigación sobre el auto también se cerró, porque no encontraron nada, absolutamente nada, ni contra mí. Amén. Esas gracias a nuestro Señor Jesús, el Cristo, mis amados hermanos. Amén. Bendito sea el nombre del Rey. Eso es lo que quería compartir, amados hermanos. Sigamos confiando en nuestro Señor Jesús, que Él es fiel, es el que nos ha llamado. Sigamos confiando en Él. Mientras nos agarramos de la mano de Él en todo tiempo, tenemos un refugio seguro en el tiempo malo y en el tiempo bueno, amados hermanos. Él es nuestro pronto auxilio. Amén. Bendito sea el nombre del Rey. Y vamos a meditar en esta porción de la palabra. Entramos de lleno a la palabra. Dice el Salmo, su capítulo 22, versículo 1 y 2. Dice, en el nombre de Jesús, como está escrita. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mí, mi salvación? Y de las palabras de mi clamor. Dios mío, clamo de día y no respondes. Y de noche y no hay para mí reposo. Dice la Escritura. Yo le invito a que hagamos una oración, amado hermano, amada hermana, jovencita, todos aquellos que están conectados. Les invito a que oremos, amados hermanos. Padre, te doy gracias, Señor, por esta mañana, creador del cielo y de la tierra. Recibe la gloria, la honra y la majestad, mi Dios. En esta hora te ruego que nos des una palabra de aliento, una palabra viva, una palabra eficaz, una palabra, Señor, que salga de tu corazón a cada uno de nosotros y fortalézcanos y ayúdanos a entender que nosotros vivimos por vista, que nosotros vivimos por fe y no por vista, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido, Señor, que seas tú glorificando tu nombre, que seas tú obrando en nuestro corazón, que seas tú, Señor Jesús, el Cristo, glorificando tu hermoso nombre en este servicio, en cada uno de nuestros corazones. Quita el cansancio, el sueño, Señor, en esta hora, toda distracción, Padre, y que seas tú avivando el fuego el don de tu Espíritu Santo dentro de nosotros, Señor. En el nombre de Jesús toma el control de este servicio, toma el control de este tiempo, Señor, y que seas tú manifestándote grandemente. En el nombre de Jesús te lo pedimos y lo recibimos, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios, amados hermanos. Y así vamos a entrar a la palabra. Amén. Algo que ponía el Señor en mi corazón, que es tiempo, amados hermanos, que usted y yo entendamos, de que no vivimos por vista, sino por fe. Amén. Y donde es donde podemos verdaderamente ejercer nuestra fe en el tiempo de la angustia, en el tiempo de la tribulación, en el tiempo de dolor, en el tiempo de la tristeza, en el tiempo, amados hermanos, donde aparentemente todo está en contra de nosotros. Cuando vienen ríos contra nosotros, cuando estremece ese dolor dentro de nuestro corazón, ahí es donde usted y yo debemos de ejercer nuestra fe, de activar nuestra fe, amado hermano, amada hermana. En el tiempo de las tribulaciones, es ahí donde usted y yo debemos de ejercer, de activar nuestra fe. Amén. Ya que nosotros vivimos por fe y no por vista, amado hermano. Tenemos al Dios que no vemos, pero lo creemos que está con nosotros. ¿Por qué? Por medio de nuestra fe en Él. Amén. Y aquí vemos la Escritura que dice, comenzando el libro de Salmos, su capítulo 22, su versículo 1. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mí? ¿Por qué están tan lejos de mi salvación? Y de las palabras de mi clamor, Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Amado hermano, amada hermana, este Salmo es conocido, muy conocido como el Salmo de la Cruz, ya que es uno de los más citados en el Nuevo Testamento, donde nos habla aquí en el Salmos 22, la angustia. La angustia que habla aquí es la angustia que atravesó Cristo. Amén. Que lo podemos ver en Mateo 27, 46 y en Marcos 15, 34. Es la angustia que un día pasó el Señor Jesús cuando estaba en la Cruz del Madero, cuando por un momento se sintió solo. Amén. Ya que esta escritura, amado hermano, fue inspirada por el Espíritu Santo a través de David. Amén. David profetizó. David habló sobre el dolor que iba a atravesar Cristo. Amén. Sobre el dolor que iba a atravesar Jesucristo. Amén. Pero también esta escritura fue establecida con el fin y el único propósito, amados hermanos, donde usted y yo nos podemos identificar con este dolor que atravesó nuestro Señor Jesús. Donde usted y yo muchas veces el pueblo del Señor, el jovencito, jovencita, se puede identificar sobre esta situación que atravesó Cristo. Amén. Y aquí vemos, amado hermano, que muchas veces llega la opresión, el problema, la angustia, y muchas veces uno se siente dolorido, se siente desanimado, se siente oprimido. Amén. Y así es este salmo que fue, amado hermano, inspirado por el Espíritu Santo a través de David, profetizando lo que Cristo iba a atravesar. Pero también, amado hermano, está escrita una vez más para que el pueblo se identifique en esta escritura. Amén. Con el fin y el único propósito que nos fortalezquemos en el Señor Jesús. Amén. Dice, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cuando hay esa palabra, ¿por qué me has desamparado? Es porque hay una opresión tremenda en la vida. Es porque hay una situación dura lo que está atravesando. ¿Y cuánto de nosotros nos pasamos por esas adversidades, amado hermano? Por causa de seguir a un Dios vivo, por causa de seguir a un Dios santo, por causa de renunciar al mundo, por causa de predicar la palabra, por causa de vivir en la santidad, llega la opresión, las tentaciones, por causa de ser diferente a lo del mundo, porque la escritura dice que estamos en el mundo, pero no somos del mundo, estamos en contra del mundo, por causa aún retando el mismo diablo que el Señor lo reprende, amado hermano, por causa, amado hermano, de dar testimonio de un Dios vivo en todo tiempo. Muchas veces, amado hermano, llega la opresión, llega la angustia, llega la dificultad en la vida de nosotros, como en la vida del ser humano, en la vida del creyente. Esta angustia, amado hermano, no hace excepción de personas. Esta angustia le puede llegar a cada uno de nosotros. Yo no sé cómo está usted, yo no sé lo que usted está atravesando, o quizá usted está en bendición, o quizá a usted Dios le ha dado una victoria, pero lo que sí sé es que debemos de fortalecernos más en el Señor. Por eso bien dice la escritura, el quien está firme, mira que no caiga, sino afirmémonos más, fortalezquémonos más en el Señor. Pero aquí vemos, amado hermano, donde dice, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación, de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche no hay para mí reposo. Estas escrituras, estas palabras, amado hermano, nos está hablando de que no encuentra respuesta a lo que está atravesando, que le clama a Dios, tiene dirección clamándole a Dios. Dios, de día y de noche, es decir, está ejerciendo su fe. Señor, hoy no me escuchaste, pero mañana sí. Amado hermano, es tiempo de que usted y yo, en estos tiempos tan difícil, tan duro, en 2021, ejercer nuestra fe, activar nuestra fe, fortalecernos más en el Señor. Amén. Porque hay situaciones donde usted y yo atravesamos y no hay solución. Aparentemente no hay nadie con nosotros. Aparentemente nadie pone la mano en medio de la situación que estamos atravesando. Aparentemente no hay respuesta a lo que usted y yo estamos atravesando, como esta expresión que estamos leyendo. Donde no hay respuesta, donde no ve una respuesta, no ve un consuelo, no ve tan solo una pequeña luz de esperanza. Pero usted y yo, amado hermano, es ahí donde debemos de ejercer nuestra fe. Usted y yo es ahí donde nosotros, amado hermano, debemos de activar nuestra fe. Ya no es tiempo de decir, oh, es que yo oré hoy y no me escuchó el Señor. Es tiempo de activar nuestra fe, amado hermano. Es tiempo de activar nuestra fe. Hoy clamé, Señor, y sé que me escuchaste. Hoy, Señor, clamé a ti, Señor, y sé que mi oración no escuchaste. Y esperaré en tu respuesta. Activar nuestra fe, amado hermano. Porque dice la Escritura, un Salmo muy conocido, y muy leído, y muy predicado. Muchas son las angustias del justo, pero Él lo librará de todas ellas. Es decir, muchas son nuestras adversidades. Sí, mucho es lo que vamos a atravesar, pero el Señor lo librará de todas ellas. Pero la pregunta es, si le creemos a lo que dice lo siguiente, pero el Señor lo librará de todas ellas. Hay una promesa donde el Señor nos dice, nos habla el Señor, que van a pasar por situaciones difíciles, van a pasar peleando la buena batalla, con problemas, con luchas, con dificultades, donde los hijos no quieren nada con el Señor. Pero recordemos que no son nuestros hijos, sino nuestra lucha, no es contra sangre ni carne, sino contra huéspedes espirituales. Nuestra lucha es espiritual, amado hermano, donde tal vez nuestro matrimonio se quiere derrumbar, donde el esposo no quiere nada con el Señor, donde la esposa no quiere nada con el Señor, donde los hijos no quieren nada con el Señor, donde nuestra familia no quiere nada, absolutamente nada, de saber del Evangelio, donde todos nos rechazan, donde todos nos desprecian, donde todos nos, tal vez, no nos quieren ayudar. Pero, amado hermano, recordemos que debemos de activar nuestra fe, que dar, dar, activar nuestra fe, que hay un Dios con nosotros, que hay un Dios que camina con nosotros, que hay un Dios que no, que ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Activar nuestra fe y agarrarnos de esa palabra que nos brinda aliento dentro de nosotros. Amén. Pero el Señor lo librará de todas ellas. Es decir, el Señor siempre estará en esas angustias, amados hermanos, porque dice, pero el Señor lo librará de todas ellas. El Señor conoce tu necesidad. El Señor conoce tu adversidad. El Señor conoce tu necesidad. El Señor conoce tu lucha. Tal vez tu lucha es espiritual, o tal vez tu lucha es literal una enfermedad que está batallando usted, hermana o hermano jovencita, o una familia que te ha angustiado en tu corazón y no sabes qué hacer. Pero muchas son las angustias del justo, pero el Señor lo librará de todas ellas. La pregunta es, ¿le creemos que el Señor nos libra de todos ellos, amado hermano? Si le creemos, es tiempo de activar nuestra fe. Es tiempo de recordar que el pueblo lavado por la sangre del Cordero, que quita el pecado del mundo, que es Cristo Jesús, el Señor nos llamó a vivir por fe y no por vista, amado hermano. El Señor nos ha llamado lo que no vemos, lo hacemos como que si ya está hecho, amado hermano. Donde mis hijos no quieren nada con el Señor, pero ya los veo predicando. Donde mi esposo lo veo que rechaza más el Evangelio, pero ya lo veo sirviendo al Señor. Donde mi esposa lo veo, donde mi esposa donde no quiere y no quiere ni pararse a la casa del Señor, ya la veo como una mujer de oración. Donde veo que mi hogar se está derrumbando, veo mi hogar restablecido, veo mi hogar honrando a Dios. Donde, amado hermano, mi llamado no se cumple. Veo donde el Señor me abre puertas, donde yo no me imaginaba que el Señor lo abriera. Activar nuestra fe, amado hermano. En la angustia, en la dificultad, en las luchas, en las pruebas, donde vemos que no hay respuesta, allí es donde debemos de ejercer y activar nuestra fe, amado hermano. Ya no es tiempo de estar angustiado. Ya no es tiempo de estar, amado hermano, con la cabeza carisbajo, angustiado. Recordemos que mayor es el que está con nosotros que el que ya está afuera. Que es fiel el que nos ha llamado, amado hermano. Que recordemos que nosotros no fuimos llamados por nosotros mismos. Quien nos llamó fue Cristo Jesús. Quien nos escogió fue Cristo Jesús. Quien comenzó la obra en nosotros se llama Jesús de Nazareno. Y la obra que comenzó nosotros la terminará hasta el día de su venida. Somos como la aurora que vamos en aumento, en aumento, en gloria, en gloria, amado hermano. Pero para ir en gloria, en gloria, necesitamos activar nuestra fe. ¿Alguien está de acuerdo, amado hermano? ¿Por qué no le dan la gloria y la honra al Rey que vive? Para siempre, amén. Bendito sea su nombre. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Muchas veces nos sentimos así, amado hermano, donde nuestra oración... Muchas veces, amado hermano, nos sentimos de esa manera donde nuestra oración no hay respuesta. Donde muchas veces el pueblo, en lugar de fortalecerse en medio de la oración, sale desanimado. ¿Por qué no escuché al Señor? No sentí su calor en la presencia del Señor como lo sentí antes. Pero es ahí donde el Señor quiere que ejercemos nuestra fe. Hoy no sentí, pero sé que estuviste aquí, Señor. Hoy no te sentí como las otras veces, pero sé que me escuchaste, Señor. Porque Tú eres omnipotente, omnipresente. Tú eres el Todopoderoso que está en todos lados y que todo lo sabe. Allí ejercer nuestra fe, amado hermano. Allí es donde el Señor quiere que usted y yo aprendamos a vivir por fe. Amén. Dice la Escritura, ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? La tribulación o la angustia, la persecución, el hambre, la indiligencia, el peligro o la violencia. nos habla el apóstol Pablo a través del libro de Romanos 8.35. Dice, ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? Hace una pregunta, amado hermano, y dice lo siguiente, la tribulación o la angustia, la persecución, el hambre, la indiligencia, el peligro o la violencia. Amén. Y algo que me ponía el Señor en mi corazón en esta Escritura es que, ¿Quién nos está apartando, amado hermano, del amor de Cristo? Muchas veces ya no es lo que menciona aquí la Escritura, la tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la inteligencia, el peligro o la violencia. Muchas veces lo que nos separa del amor de Cristo hoy en día, amado hermano, por eso es que no podemos ejercer nuestra fe, no podemos activar nuestra fe. Es que muchas veces el teléfono nos separa del amor de Cristo, nos quita tiempo, al parecer le pasamos más tiempo en el teléfono. Muchas veces, amado hermano, el poner la mirada en el mundo hace que nos separa del amor de Cristo. Muchas veces, amado hermano, el poner más la atención en las cosas de este mundo hace que nos separa del amor de Cristo, por dejarnos llevar por las tentaciones que atravesamos. Muchas veces hace que nos separa del amor de Cristo. Son cosas pequeñas, amado hermano, pero hace que nos separa del amor de Cristo. Y cuando viene la prueba, la lucha, la dificultad, nos agarra desarmado. ¿Por qué? Porque sin darnos cuenta nos habíamos separado del amor de Cristo. Pero cuando hay alguien, amado hermano, serviente en el amor hacia Cristo, viene pruebas, viene lucha, se para firme, se para activo, Señor, una vez más debo activar mi fe. ¿Por qué? Porque está, amado hermano, enfocado en las cosas de arriba, porque está ferviente en el corazón, alabando y buscando al Señor Jesucristo. Y aquí dice, ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿Cuál es lo que nos está apartando de Cristo, amado hermano? ¿Cuál es, amado hermano? Tal vez no buscamos a Dios como lo buscábamos antes, hoy, ahora. Tal vez no le dedicamos tiempo al Señor antes como lo hacíamos como ahora. Pero es tiempo de regresar, amado hermano, al camino antiguo. Es tiempo de buscar al Señor Jesucristo. Es tiempo de activar nuestra fe. Recordemos que fuimos llamado amado hermano para entrar al reino de los cielos. Recordemos que fuimos llamados amado hermano para ir a nuestra patria celestial. Recordemos, amado hermano, que este mundo no es nuestro territorio. Recordemos, amado hermano, que estamos en este mundo, pero no somos de este mundo, porque el Señor nos ha llamado, amado hermano, para entrar al reino de los cielos. Bendito sea el nombre del Rey que nos apartará del amor de Cristo. Esa palabra nos deja en cada uno de sus corazones. Pregúntense, amado hermano, ¿quién nos está apartando del amor de Cristo? La distracción. Es tiempo de quitar la distracción en nuestras vidas, amado hermano. Esta palabra que queda en cada uno de nuestros corazones reflexionando, ¿quién nos está apartando del amor de Cristo? Tal vez no es la prueba, tal vez no es la lucha, tal vez no es la dificultad, o tal vez es el teléfono, ¿quién nos está robando el tiempo para darle ese tiempo a nuestro Señor Jesús el Cristo, amado hermano? Reflexionemos, amado hermano, pero dice, ¿quién nos apartará del amor de Cristo, la tribulación, la angustia, la persecución, el hambre y la inteligencia, el peligro o la violencia? Dice Romanos 8, 35, y dice lo siguiente en 2 Corintios 5, 7, donde yo le estoy hablando, amado hermano, de que es tiempo de activar nuestra fe, no lo digo yo, la escritura dice, porque por fe andamos y no por vista, una palabra muy sencilla, una frase muy pequeña, pero amado hermano, es algo que nos habla y nos enseña que cada creyente tiene que tener su fundamento, cada creyente lavado con la sangre del Cordero, su fundamento tiene que ser que debe de andar por fe y no por vista, porque hoy en día mucho pueblo quiere vivir por vista, Señor, yo te sirvo si lo veo, Señor, si tú haces esto, yo te sigo glorificando, Señor, Señor, si tú respondes a eso, Señor, yo te seguiré alabando, Señor, mientras tanto, no, no, Señor, me estanco poquito, me hago rebelde, no, no, amado hermano, recordemos que el Señor no nos necesita a nosotros, sino nosotros necesitamos el favor de Dios, sino nosotros necesitamos a Cristo Jesús en nuestro corazón, el bien dijo, sin mí nada podéis hacer, pero sin ti yo todo lo puedo, en otras palabras, el Señor le dijo a Pedro, Pedro, tú quieres ir con ellos, anda, ve, recuerda, amén, y el Pedro dijo, Pedro dijo, ¿a dónde voy, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? El hombre no puede, no tiene nada, el hombre no puede nada, el hombre no puede hacer nada, pero el Señor tiene las palabras eternas, el Señor tiene las palabras vivas, el Señor tiene respuesta a las enfermedades, el Señor tiene respuesta a las familias que están perdiendo su hogar, el Señor es el que tiene la palabra que usted y yo necesitamos, amado hermano, por eso, sin Cristo nada somos, y él sin nosotros, él todo es, amado hermano, por eso, nosotros debemos, amado hermano, de vivir por fe y no por vista, ¿y dónde es donde usted y yo debemos de ejercer nuestra fe? En todo tiempo, pero ¿dónde es más donde lo necesitamos? En la angustia, como vemos esta Escritura, donde vemos que no hay respuesta, no hay esperanza, pero es ahí donde usted y yo debemos de activar nuestra fe, es ahí donde debemos, debemos de recordar que nosotros fuimos llamados por fe y no por vista, bendito sea el nombre del Rey, por eso dice la Escritura, amado hermano, en Juan 20, 29, amén, ya que los voy, ya lo voy terminando con este versículo, un pensamiento de parte de Dios corta, pero que espero que sea de bendición para su vida, amén, dice la Escritura, Juan 20, 29, porque me has visto, has creído, le dijo Jesús, ¿a quién le dijo a Tomás? Dichoso los que no han visto y son, y sin embargo, creyen, qué precioso, amado hermano, ¿cuántos quieren ser dichosos, amado hermano? ¿Cuántos quieren ser dichosos de parte del Señor? Alguien dirá, amén, pues sigamos ejerciendo nuestra fe en el tiempo malo, en el tiempo de la angustia, en el tiempo de la tribulación, donde nadie pone, donde nadie me escucha, donde no hay respuesta a mi oración, donde mis hijos no los veo sirviendo al Señor, pero es ahí donde una vez más activemos nuestra fe, activemos la fe que el Señor ha puesto en nuestro corazón, activemos esa fe viva que está en un Dios vivo, activemos en nuestra fe en la cruz de victoria, en la cruz donde el Señor venció la muerte, amado hermano, activemos nuestra fe en el Dios creador del cielo y de la tierra, que venció la misma muerte, bendito sea el nombre del Rey, porque somos más vencedores en Cristo Jesús, amado hermano, es ahí donde debemos de activar nuestra fe en el tiempo de angustia, donde dice la escritura, yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo, es ahí donde usted, yo pueblo del Señor, joven y jovencita, activemos nuestra fe, que el Dios ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, no lo miramos, pero lo sentimos en nuestro corazón, bendito sea el nombre del Rey, es ahí donde usted y yo debemos de activar nuestra fe, amado hermano, donde Él dice, pasarás por el agua, pero no te ahogarás, pasarás por el fuego y no te quemarás, ¿por qué, Señor? Porque activa tu fe y dice lo siguiente, porque yo estaré contigo, aunque no vemos algo de parte de Dios, pero debemos de activar nuestra fe, que Él ahí está en nuestra barca, que Él ahí está en nuestro hogar, que Él ahí está obrando en la vida de mis niños, que Él ahí está obrando en la vida de mi esposo, que Él ahí está obrando en la vida de mi esposa, que Él ahí está trabajando en la enfermedad que estoy atravesando, que Él ahí está trabajando en el propósito que Dios tiene para mí, que Él ahí está restaurando corazones tristes, que Él ahí está sanando corazones que están llenos de amargura, que Él ahí está desechando toda artimana del diablo en contra de nuestras vidas, amado hermano, activar nuestra fe en el Dios vivo, activar nuestra fe que para Él no hay nada imposible, amado hermano. Dice, porque me has visto, has creído, le dijo Jesús, dichosos los que no han visto y sin embargo, creen, creen, necesitamos creer al Señor, amado hermano. Si el Señor te ha dado una palabra de aliento, si el Señor te ha dado una promesa, amado hermano, amada hermana, amada jovencito, cree en esa palabra, cree en esa palabra y el Señor cumplirá lo que Él te ha prometido. Bendito sea el nombre del Rey. Yo no sé tu obstáculo, yo no sé tu goliad que se ha llegado a tu vida, amado jovencito, jovencita, hermano, hermana, yo no sé tu obstáculo, yo no sé los ríos que se han levantado en contra de ti, pero lo que sí sé es que el Dios que nos ha llamado es fiel para sacarnos adelante, pero necesitamos activar nuestra fe, necesitamos, amado hermano, vivir por fe y no por vista. Recuerden lo que dice la Escritura y aquí le voy terminando, Romanos 8, 28, un versículo muy conocido, pero un versículo muy alientado, un versículo muy animado de parte de Dios y una promesa para cada uno de nosotros. Sabemos que Dios obra en toda situación, pero la pregunta es, ¿lo creemos que Dios obra en toda situación? Para el bien de los que lo aman, los que han sido llamados por Dios de acuerdo de acuerdo a su propósito. Qué precioso este versículo, amado hermano, donde nos alienta y donde nos recuerda que nosotros fuimos llamados de parte de Dios y que nosotros nomás no fuimos llamados para que seamos pueblo del Señor. No, no, no. Fuimos llamados de parte de Dios juntamente con un propósito de parte de Dios y dice, sabemos que Dios obra en toda situación para el bien de los que lo aman. Yo pregunto cuánto aman al Señor Jesucristo con todo su corazón y con toda su mente. Si alguien dijo amén, gloria a Dios, aleluya, entonces el Señor está trabajando en la obra que nosotros estamos atravesando, en la situación que estamos atravesando. El Señor tiene respuesta a lo que estamos atravesando. Sabemos que Dios obra en toda situación, podemos ver que hasta el día de hoy el Señor nos ha sostenido con su mano poderosa y los que han sido llamados por Dios de acuerdo a su propósito. El Señor nos va a dar respuesta a lo que estamos atravesando. El Señor nos va a llevar al propósito que nos ha llamado a cada uno de nosotros. Amado hermano, pero lo que nos queda es vivir por fe y no por vista, porque por fe andamos y no por vista, dice la Escritura. Bendito sea el nombre del Rey. Y aquí me detengo, amado hermano, espero que esta palabra haya sido de bendición para su vida. Eso es lo que puso el Señor en mi corazón. Amén. Y que sea el Señor glorificándose nuestras vidas. recordemos que debemos que debemos de activar nuestra fe aunque todo va en contra de nosotros, pero es tiempo de ver las cosas diferente por medio de Cristo Jesús. No por nosotros, sino por medio de nuestro Señor Jesús el Cristo, el Dios que nos ha llamado, el Dios que terminará la obra que comenzó en nosotros. Y así, mis amados hermanos, yo le invito a que oremos en esta mañana. Yo no sé cómo está su corazón, yo no sé cómo se siente en esta hora, yo no sé cómo se conectó si con esas ansias de escuchar y de buscar a Dios o se conectó con esa tristeza, esa angustia en su corazón, amado hermano, amada hermana, amada jovencita, tal vez hay una opresión en su corazón que no lo deja estallar, que no lo deja avanzar, que no lo deja buscar más al Señor, pero aquí está el Señor para librarnos, aquí está el Señor para limpiarnos, aquí está el Señor para hacernos libre y libre para su gloria. Amado hermano, ahí donde está, cierre sus ojos, levante su mano, sea usted, sea usted, le aplace, sea usted, lo siente en su corazón. Recuerde que al alzar la mano, algo puede suceder, amado hermano, amada hermana. Dice que Moisés, amado hermano, cuando estaba en guerra, dice que Moisés le bajaba la mano y que el enemigo prevalecía contra ellos. Pero cuando Moisés levantaba la mano, entonces el pueblo le ganaba la victoria, entonces el pueblo tenía victoria, amado hermano. Entonces, cuando levantamos la mano por fe, por fe, porque estamos ganando la victoria, porque estamos derribando a nuestro gigante, estamos derribando lo que estamos atravesando, amado hermano, por fe y no por vista, no por nuestras propias fuerzas, sino por el Dios creador del cielo y de la tierra, a quien nosotros hemos puesto nuestra confianza, a quien nosotros hemos puesto nuestra mirada, a quien nosotros hemos puesto nuestra fe. Amado hermano, yo no sé cómo está en esta hora, tal vez su corazón está roto en mil pedazos, pero aquí está el Señor para la restaurar. Tal vez su corazón se ha llenado de amargura, amado hermano, amada hermana, aquí está el Señor para arrancar todo eso en su corazón y llenarlo de su amor, el amor de Cristo, el amor de Dios, pero tal vez usted, amado hermano, se ha sentido sola, triste, angustiada. El Señor te ha prometido estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. El Señor ha prometido estar en tu angustia, en tu tribulación. Tal vez te ha sentido desamparada, donde todos te desprecian, pero el Señor te ha llamado con lazos de amor, con lazos de amor, te dice, hija, tú eres mi hija, tú eres mi hijo. Yo no sé cómo usted está, tal vez usted está sintiendo opresión en su vida espiritual, pero aquí está el Señor para romper toda altimania del diablo que ha llegado en su vida, en el nombre de Jesús. Tal vez ya no puede llevar esa carga, aquí está el Señor que le dice, venid a mí todos los que están cansados y cargados y yo los haré descansar, dice mi Señor, su palabra. Tal vez, amado hermano, no haya que hacer con esa ansiedad, dice el Señor, echa vuestra ansiedad sobre mí, dice el Señor, echa vuestra ansiedad, yo no sé lo que usted está atravesando. Tal vez usted le ha fallado al Señor y no haya que hacer. aquí está el Señor para limpiarlo y restaurarlo, amado hermano, amada hermana, aquí está el Maestro, Él es la respuesta de nuestras vidas, aquí está el Señor. Tal vez no vea el propósito del Señor en su vida, el Señor te dice, hijo mío, dame tu corazón y miren tus ojos por mis caminos, entrégale tu corazón, entonces verás que cuando le entregas verdaderamente todo tu corazón al Dios creador del cielo y de la tierra, Él te enseñará el propósito que Él tiene en tu vida, ya no mirarás tu propósito tú mismo, ya no mirarás tu camino, sino mirarás el propósito de Dios que Él tiene para tu vida. Tal vez te has sentido desanimada, sin fuerzas para seguir adelante, aquí está el Dios que acerca y hermana del cielo para darnos y activarnos una doble porción de su presencia, de su fortaleza para seguir adelante. El Señor nos dice, largo camino te resta. Oh, amado hermano, aquí está el Señor, yo no sé lo que usted está necesitando, yo no sé lo que usted está atravesando, pero lo que sí sé es que aquí está la respuesta de nuestras situaciones, la respuesta de nuestras angustias, aquí está el Señor, aquí está el Señor, oh, amado hermano, aquí está el Señor, muchas gracias, amado Dios, creador del cielo y de la tierra. Hay momentos, Señor, donde no escuchamos respuesta a tu presencia, hay momentos, Señor, donde nuestras palabras se sienten en silencio sin respuesta, Señor, pero ayúdanos a ejercer nuestra fe, ayúdanos a vivir por fe y no por vista, Señor, ayúdanos a confiar en ti día con día, Señor, ayúdanos, Padre mío, ayúdanos en el nombre de Jesús, que esta palabra, Señor, no regrese vacía, que a su tiempo dará su fruto, Señor, y dice la Escritura, amado hermano, los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien, no lo sé, lo que te está angustiando, lo que te está haciendo llorar, lo que te está haciendo, lo que te está atribulando en tu corazón, donde hace que ya no comes, donde hace que ya no rías, pero dice el Señor que si tú amas al Señor todas las cosas, será para bien en tu vida, en la situación que estás atravesando, solo activemos nuestra fe en el blanco perfecto que es Cristo Jesús, muchas gracias por tu palabra, Señor, que esta palabra no regrese vacía donde quiera que llegue, mi Dios, gracias por esta oportunidad, mi Dios, bendice a tu pueblo, ministra, y Señor, quema Espíritu Santo, quema por dentro, Señor, oh Señor, ministra, cada pueblo que está conectado, cada jovencito, jovencita de esta mañana, ministra, mi Rey, ministra, Señor, ministra, Padre, tú que nos conoces cada uno de nosotros, oh Señor, te ruego en el nombre de Jesús que tomes el control, Señor, de este servicio como lo hiciste al principio y hasta el final, Señor, bendice a cada uno de mis hermanos que serán de bendición en este servicio en los que estamos conectados, Señor, bendícenos grandemente, fortalece a tu hijo, Andrés, Señor, grandemente, y todo lo que le pones en su corazón que todo salga bien para la honra y gloria de tu nombre, Señor, fortalece la hernia a todos sus hijos y a su familia, al igual que todos mis hermanos que estamos activados en esta hora, mi Dios, gracias por este tiempo y por tu palabra, te bendecimos y te exaltamos, Señor, en el nombre de Jesús te doy gracias, Señor, por escucharnos, gracias, papito Dios, recibe toda la gloria y toda la honra, mi Dios, en el nombre de Jesús, amén y amén. que el Señor Jesús les bendiga, amados hermanos, los que están en bendición.